y cómo están mis amigos bienvenidos a una nueva edición de tu canal hermano lejan noticias sb en este día 20 de marzo del 2020 lamentable que haya dos casos más positivos de coronavirus pero pues hay que seguir siempre al frente ustedes acaten las recomendaciones por favor es lo más importante hace dos días nadie buque le habló y dijo de que en los medios de comunicación digo de que nos uníamos en esta causa que dejáramos de un lado las diferencias que tenemos en política pues algunos periódicos como la prensa gráfica y algunos acataron las recomendaciones del presidente cabe destacar que ahorita pues no es no es bueno pues estar en contienda electoral ni raja política creo que todos hemos entendido que ahorita es una emergencia mundial que muchas personas están muriendo en todo el mundo es momento de recapacitar y de ver que hemos fallado como humanos que somos y bueno al día siguiente que es ahora se levantaron unas portadas de la prensa gráfica y otros periódicos la cual algunos acataron las recomendaciones que dijo nadie bukele y otros no vemos la prensa gráfica con su portada donde dice hasta juntos saldremos adelante el salvador compartamos la responsabilidad quédate en casa otro hasta eso es lo que hizo la prensa gráfica la verdad es impactante ver que la prensa gráfica se una a esta causa dejar los intereses económicos dejar los intereses políticos y la verdad excelente excelente vamos al otro periódico el mundo dice juntos saldremos adelante el salvador hasta y otro hasta que dice quédate en casa para que vean ustedes como este periódico también se une a esta responsabilidad tenemos otro es este que es el que vamos a hablar un poco más es lamentable ver que el diario de hoy no le interesa el bien de el salvador siempre con sus portadas atacando a lo que se está haciendo dice su portada economía en peligro en grave peligro donde nosotros podemos ver como ellos ocupan esa información para atacar no se da cuenta bueno si se da cuenta de la magnitud del problema pero ellos lo que le importa es dar información alarmar a la población que la población sienta miedo con la economía todos como dijo nadie que le podemos perder lo que tenemos los ricos pueden perder hasta el 20 por ciento de sus de sus riquezas pero lo más importante es la vida si no hay vida no hay economía pero vemos que aquí el diario de hoy no le interesa eso al diario de hoy lo que le interesa es vender mentiras falsedad miedo con tienda electoral eso es lo que hace vemos los centros comerciales cerrados dice centros comerciales cierran al público pero ellos saben por qué razón por ello nomás sólo explican lo que les interesa y ponen un interrogante abajo cerco sanitario metapan como que no decide que de que no lo estaban acatando esto ya no es responsabilidad de nadie porque esto es responsabilidad de cada uno de las personas que no acatan las recomendaciones que se les dice por esta razón yo les pido a ustedes les sugiero cuando vean el día de hoy no lo compren no lo compren destruyan ese periódico mentiroso farsante no por gusto le dicen el diablo de hoy y hoy nos hemos dado cuenta quién están con el pueblo y quienes no agradecemos a los otros medios de información que se unieron en estos momentos de crisis en estos momentos donde el pueblo tiene que estar unido y no dividido hasta aquí dejo este vídeo se les quiere mucho hasta la próxima